Cuando usted escucha en las noticias que Sammy Sosa asiste por tercera vez a la Procuraduría General, al Ministerio Público, etcétera, que no queda claro si él va a hacer proceso de un interrogatorio o si está, digamos, colaborando. Pero eso son dos vertientes en las cuales no quiero enfocarme ahora. Quiero que hagamos un ejercicio al que te invito que tú hagas en lo adelante, que es básicamente ir más allá de lo que tú escuchas en las noticias. Yo quiero que tú veas esta foto de Sammy Sosa en primer plano saliendo de esa visita que hizo a la Procuraduría o al Ministerio Público. Mírenlo atentamente. Vean su lenguaje corporal o lo que se puede apreciar en esa foto. Pero sobre todo quiero que vean su rostro. Vean que tiene una mascarilla. Pero, pero sus ojos quedan a la vista. Y es fácil apreciar que estamos ante la mirada tenue de una persona que se siente débil. Es una persona que se siente sin ánimos. Podemos ver el fantasma de la preocupación en esa mirada de Sammy Sosa. Y eso nos da a entender al vuelo que Sammy Sosa está metido en un asunto delicado. Ya muchos a su manera han analizado qué tan pertinente es involucrar públicamente a Sammy Sosa en este tipo de procesos. nosotros hemos dicho que Luis Abinader no está de acuerdo con que se involucre a Sammy Sosa. No estoy hablando del aspecto jurídico. De eso yo no sé. Estoy hablando de la reacción en los elementos que están involucrados en todo esto. Y Luis Abinader es uno de ellos. Aunque al presidente me temo que le han mal informado porque hoy día Sammy Sosa no afecta o más bien la imagen de Sammy Sosa no afecta al turismo en República Dominicana. Eso es un mito porque ya Sammy Sosa no tiene vigencia en la sociedad norteamericana. De hecho, se pudiese decir que Sammy Sosa pierde vigencia en esa sociedad norteamericana en el momento mismo que termina la famosa guerra de cuadrangulares entre él y Mark Maguire. Pero aún así, el presidente no está de acuerdo con eso. Pero vemos que él sigue yendo. Y esto obedece a que los gemelos fantásticos son las personas ahora mismo que más poder tienen en este país justo después del presidente de la República. Retengan ese dato. Jenny Berenice y Wilson Camacho son los elementos que más poder tienen aquí. La mirada de Sammy Sosa no delata nada bueno de cara a él. Solo él sabe los temas que se tocan en esas visitas en las cuales están Jenny Berenice y Wilson Camacho, una de dos o quizás hasta los tres. Me refiero a la doña indomable Miriam Germán. Solo Sammy Sosa sabe qué se habla ahí. Tú y yo no lo sabemos. Pero a juzgar por lo que refleja su mirada, a juzgar por el fantasma de la preocupación aposentado allí, podemos intuir fácilmente que no se trata de nada positivo, agradable y armonioso para él. Eso es lo que nos dice la mirada de Sammy Sosa. Y por eso es que siempre es pertinente dar un paso más allá de lo que escuchamos en las noticias fijándonos en los detalles. Quizás pudo haber sido un botón no colocado en su lugar en la chacabana o la camisa. Quizás pudo haber sido, digamos, que la misma mascarilla que tenía tuviese algún dejo de sucio, etcétera. Otra cosa, pero un detalle. Siempre es un detalle el elemento que abre la puerta a lo que en verdad ocurrió. Si no preguntémoslo, ¿saben a quién? A Mr. Sherlock Holmes. Siempre buscando en los detalles y encontrarás el camino para llegar al todo. La mirada de Sammy Sosa es reveladora de que él en su foro interno teme que al menos para sí de momento esto no termine bien. Ahora, en la parte final de este comentario, tenemos también que aprender otra cosa. Tenemos que asimilar que cuando escuchamos o vemos noticias que tienen que ver con el infortunio de otra persona. Un evento, por así decir, al más por estilo de Goethe y su famoso Fausto. En vez de perder el tiempo, digamos que guiados por el morbo, tenemos que hacer un ejercicio de colocarnos en el lugar de esa persona. Llegamos rápidamente a la conclusión de que no se siente algo agradable. Pero entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para no verme ni de lejos en una situación similar a la de Sammy Sosa? ¿Qué debo hacer yo? Bueno, pues, usted conoce la frase zapatero a tu zapato. Sammy Sosa es pelotero. O fue. Sammy Sosa fue atleta. Es una figura del ámbito deportivo. Sammy, al igual que sus compañeros, debió seguir en ese mismo ámbito, haciendo cualquier cosa relacionada a lo que él sabe hacer. Pero no. Se metió lamentablemente en la política o más bien hacer negocios con políticos. Y como él no sabía nada de eso, era desde luego el elemento más fácil para usted meterlo al medio. Que es lo que yo me temo que ha ocurrido en su situación. Que él está en un problema que como él no sabe nada de eso, él no conoce la dimensión en toda su magnitud. No. Pero sí sabe que metió la pata. Porque se puso en algo que él no conocía. Pero adivinen qué. Eso te puede pasar a ti y a mí. Zapatero a tu zapato. Aprende del error de los demás. A que tú en la vida tienes que manejarte en el cuadrante de los terrenos que tú conoces para así evitar que otros te guíen por un despeñadero del cual tú te vas a dar cuenta cuando ya es muy tarde. Mientras todo el tiempo estuviste caminando ingenuo en un camino minado. Por eso vuelvo a repetir que la lección de vida que nos tiene que quedar es zapatero a tu zapato. Ser solar es la solución definitiva para el problema de la factura eléctrica. Pagando solo 37, 38 pesos de por vida. Esto es posible sacándole todo el provecho al sol a través de su energía. Expertos en instalación de paneles fotovoltaicos que te suministran energía, digamos, de manera indefinida, interminable gracias a ese astro que tienes justo arriba de ti, el sol. Ser solar llama ahora mismo al teléfono que está en pantalla o puedes entrar a sersolar.com para más información. Empresario dominicano, tu empresa tiene que estar protegida y resguardada a nivel jurídico y para eso yo te recomiendo que lo hagas a través de los expertos, los profesionales en el área del derecho jurídico corporativo. Ceprojur, protege tus intereses, protégete tú. Si llamas referido por nosotros, tienes un 20% de descuento que hace que ese paquete sea el más competitivo del mercado. Protege tus intereses, protégete tú con Ceprojur. Esa hermosa joven que ven en sus pantallas ahora mismo es la doctora Mariela Guzmán, experta en medicina estética y nutriología que son las ramas de la medicina necesarias para que tu cuerpo cuando se ve bello sea producto o reflejo de salud a nivel interno y no por un asunto de moda o combinación de colores, cosmetría, no, no, no. Es que si te ves bien es porque tú estás bien dentro de ti y si te has puesto esa meta, ve ahora mismo y ponte en sus manos números en pantalla para que contactes con la doctora Mariela Guzmán y logres esa combinación de belleza y salud. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!